¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Les voy a presentar a mi mejor amiga Hola, me llamo Jennifer Soy su mejor amiga Tengo Instagram, Youtube y TikTok Así que vayan a seguirme Aunque lo liso lo voy a dejar en la descripción igual ¡Tik Tok Time! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ahorita acabamos de tomarme fotos en replay Ahorita voy a tomarle fotos a ella en el estacionamiento de aquí del mall Me robó mi polo Algo así, ¿ya? Viendo ideas O así, ¿ok? O así, así, así Igualita vas a quedar Ok, estamos en Pinkberry ahorita Se compró otro helado ¿Y qué voy a dejar en el blog hasta acá? ¡Dios! ¡Adiós! ¿Y qué voy a dejar en el blog hasta acá? Y en mi casa lo termino Y en mi casa lo termino